Hola, buenos días o quizás buenas tardes o quizás buenas noches. Todo dependerá de la hora en la que estéis escuchando y viendo esta cápsula. Gracias a la alcaldesa de vuestro municipio, Amnuria Parlón, de Santa Coloma de Gramanet, por la posibilidad que nos ha dado de hacer cápsulas para todos vosotros dentro del programa de actividades a personas mayores activas. Estamos muy contentos y a mí me han invitado para que os cuente novedades o recomiende libros que para mí son unos clásicos que deberían estar en las estanterías de todas las casas para vuestros más chiquitos de la casa o vuestros nietos, nietas o vuestros vecinos pequeños porque para San Jordi se pueden regalar libros a quien quieras, a quien más más quieras. Yo estoy muy contenta, muy contenta de que me hayan invitado y también estoy muy, muy, muy contenta porque voy a decir una cosa que a mí me encanta y es deciros que los libros no solo se compran por San Jordi sino que podéis regalar libros siempre, siempre, siempre que veáis alguno que os encanta por su portada o que los hayan recomendado decir, ay, voy a llevárselo a mi nieto, voy a llevárselo a mi sobrino, a mi sobrina. Da igual, porque los libros no tienen edades ni días en concreto. Pero vamos a aprovechar estos días de San Jordi para regalar libros. Y yo, que cuento historias y que vengo muchas veces a las bibliotecas de vuestra ciudad, pues conozco algunos y hay algunos que siempre, 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 siempre recomiendo porque para mí es muy importante, muy importante, muy importante que tengamos buenos libros en las estanterías y así poder abrir pequeñas ventanas que nos llevarán a otras y a otras y a otras porque tener un buen libro hace que puedas viajar a donde quieras y vosotros sois viajados porque tenéis muchos años y tenéis años en la mochila años que hacen que tengáis experiencias y que seguramente al contarlas los más chiquitos os escuchen y con un buen álbum en las manos, seguro que es más fácil. ¿Estáis preparados? Tengo un montón. No sabía qué elegir, así que he decidido hacer diferentes pilonas y voy a ir sacando. Unas son las super novedades, las novedades que he encontrado en la biblioteca. En mi pueblo tengo una biblioteca donde hay unas estanterías en las que ponen las novedades. En vuestro municipio también tenéis unas cuantas bibliotecas que también podéis ir, pero sobre todo podéis ir a las librerías y allí comprarlos. El primero, Usel Grok. Es de la Olga de Dios. Olga de Dios tiene varios álbums. Esto es un libro-álbum. Olga de Dios cuenta la historia de un pequeño pájaro amarillo que nace y con sus pequeñas alas no puede volar. Cuenta las diferencias que nos hacen iguales, pero cuenta también que hay un montón de animales que seguramente se sienten diferentes a su especie, pero que si investigan, descubrirán las similitudes. Me parece un álbum precioso. Cuando lo he elegido esta mañana para contaroslo, pensaba, guau, cuántos pájaros no vuelan y yo no lo sabía. O sea que los libros parece que nos descubran situaciones en las que pensamos que somos únicos. Estamos tristes. Otro de los libros a apuntar, La cabra serafina, es de Blaise Senabra y Ana Fon. Estamos en la segunda edición, lo ha hecho Anima Libres. Blaise Senabra es un narrador oral, con lo cual toda la historia que veréis dentro es una historia muy oral. Seguramente a todos y a todas os recuerda alguna de las historias que contabais cuando erais más chiquitos. Y esta historia habla de una cabra que está debajo del sótano y cada vez que baja alguien se lo come. Me parece fascinante este libro. Otra de las novedades que ha llegado se llama Jo Alfonsina, es de Joan Negrasculó y lo ha editado Tule. Es la historia, y me parece muy bonita, es una historia en la que habla de la primera ciclista que corrió el Giro de Italia, Alfonsina. Y Alfonsina Strata, ella cuando era pequeña, su padre le regaló una bicicleta y empezó a dar vueltas por su pueblo. Y todo el mundo cuando la veía le decía, pero ¿qué haces? Pareces un hombre, pero ¿qué dices? Y entonces Alfonsina se vistió de hombre y no os cuento más, pero os diré una cosa, que es una de las mejores historias que me ha caído este año a mis manos. Hay libros de conocimiento, libros en los que muchos de vosotros podréis descubrir especies que no tenéis ni idea que existían. Y a veces está muy bien descubrir con el más chiquito de la casa. Tengo este Atlas, el Atlas de las Sirenas, Sirenas y Criaturas Marinas de Almón. Me parece precioso, porque además yo no sabía que habían tantas especies entre imaginadas y fabuladas y partiendo de una base que no es la ficción. Y entonces aquí te ponen un mapa en el que puedes encontrar todas las criaturas marinas que hay. Y seguramente descubriréis historias de las sirenitas, de las heliques, historias de los tritones, historias de Momo. Y me parece un buen libro de conocimientos, un buen libro-álbum para regalar y sobre todo para fabular en familia. Venga, otro. Tengo muchos, ¿eh? El libro de los saludos. Es de una editorial pequeña que se llama Buen Paso y lo ha escrito Ariadna Schiloni. Y lo ha ilustrado Olga Capdevila. El libro de los saludos, el libro de los saludos. Imaginaos, salió el año pasado este libro, pero este libro nos cuenta cómo se saludan en muchos lugares del mundo. Así como los esquimales se frotan la nariz, cómo se levantan las cejas, cómo encajamos la mano o cómo ahora, después de que haya pasado este virus por nuestras vidas, nos saludamos de maneras diferentes. Cómo importante es abrazar y cómo importante es abrazar y saludar. ¿Cuántos abrazos hemos dejado de hacer, de dar? ¿Cuántos abrazos hemos dejado de recibir y cuántos besos también? Entonces, yo creo que este libro, aunque no sea súper, súper, súper novedad, es un álbum que nos acerca a todo aquello que hacíamos antes. Y ahora, pues, tenemos que tener más cuidado en hacer. Como esta actividad que está dentro de las recomendaciones hechas por el COVID, con lo cual la hacemos online porque sería mucho más bonito, no sé si enriquecedor o no, pero mucho más bonito vernos todos, todas, y ahí charlar de los libros que nos pueden gustar. Y vosotros que conocéis a vuestros nietos y a vuestras nietas, decir, a mi nieto le gusta, y entonces viajar con la palabra y están todos juntos. Bien, os recomiendo el libro de los saludos. Olga Capdevila, que es la ilustradora, la que ha hecho los dibujos, creo que ha acertado absolutamente en cada uno, en cada uno de los dibujos y de las temáticas elegidos. Venga, más novedades. He encontrado este, Nottingispo, de Chish Hartford, así me dicen. Este libro, libro-álbum, es del autor, de uno de los autores que más me gusta, que ha escrito, tenemos un problema. No estaba en la biblioteca y yo no lo tengo en mi estantería, porque se lo he dejado a mi sobrino, él es un amante de los libros, y entonces lo que hacemos es intercambio. Ahora yo tengo este, que es un supa de po, que luego os lo voy a contar, pero, y él tiene, tenemos un problema. Es el mismo autor. Fijaros en el trazo, fijaros en la ilustración. De verdad, es un viaje, es un viaje de un padre cangrejo y un cangrejo pequeño que le va a enseñar el mar. Pero en la cita, que justo está en la primera, después de las guardas, en la primera de las páginas pone, me parece fascinante, dice, la vida, saxpundesh y sankunyesh, han proporción al curacha de akadasku. Podemos ir donde quieras, solo falta no tener miedo. Entonces, me parece súper bonito, y más en este momento, el hecho de hablar del miedo, un miedo que se ha instalado muchas veces en nuestras casas y que seguramente que a los más pequeños y a los mayores, evidentemente, se nos ha instalado en alguna parte del cuerpo y no sabemos cómo expresarla. El pequeño cangrejo tiene miedo del mar y dice, creo que no me gusta el mar. Y a veces, tener miedo implica perdernos muchísimas cosas. Os lo recomiendo. Este y tenemos un problema. Es de la editorial 9-8. O sea, tenéis que ir a buscarlo, seguro. Venga, va, otro. Salió hace muy poquito, muy poquito, muy poquito. Se llama El Pulsín Magic, que es de Jordi Couchard. Y es una de las historias que ha escrito desde la cárcel. Es un libro en el que una chica decide hacerse astronauta y irse al otro lado a descubrir un planeta en el que a ver si hay agua o no hay agua. Entonces, no deja de hablar de, justamente, el miedo, como antes os he dicho, un tema recurrente, pero también de perseguir los sueños, de no dejar nunca, 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 que estos sueños desaparezcan de nuestra cabeza y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, de creer en aquello que realmente apuestas. Lo ha ilustrado Uriol Malet. Las ilustraciones son una preciosidad. Y, de hecho, os puedo decir que el viaje que nos ofrece Jordi es una maravilla. Venga, otra novedad. Se llama Entot el Sentits. Es un libro de conocimiento absoluto. No hay ficción aquí. Nos habla de los cinco sentidos. Desde muchos años hace que todo el mundo sabe que tenemos cinco sentidos, pero nos cuenta curiosidades de cada uno de los sentidos que tenemos y cómo afectan o cómo no afectan nuestras decisiones. Cómo vemos, cómo percibimos, cómo funciona cada uno de ellos. Y, sobre todo, lo que más me gusta de todo es que lo relaciona siempre con una obra de arte. Y es que a veces olvidamos que la vida está llena de museos, la calle está llena de obras de arte, pero dentro de los museos y dentro de las galerías podemos descubrir, como dice aquí, de buen gusto, probar todo aquello que está dentro y de esas paredes que a veces nos cuesta acceder. Y, venga, una de las últimas novedades que tengo, no quiero decir que sean las únicas, quiero decir que son las que tengo cerca. Se llama El Sposits del señor Noysoc, que es de Latina Vallés. Es una preciosidad. Es un libro que habla sobre una relación de vecinos y una relación entre dos personas que no se conocen, pero que luego se van a llegar a conocer. Y cómo reflejar aquello que te pasa sin necesidad de poner excusas. Y nos cuenta cómo dos personas de idades diferentes, un niña niña y un nuevo vecino, pues pueden realmente aproximarse y descubrirse. Es para lectores. Es para... Uy, habéis visto que tengo anotaciones, que es uno de los libros que he girado más. Es para lectores entre 10 y 11 años, 9, 10, 11 años. O sea que si tenéis nietos más mayores, se lo podéis recomendar. Venga, vamos a más, a más, a más. Si tenéis pequeños... Luego os he dicho que os contaré este, pero después. Si tenéis a nietos y a nietas más pequeñitos, pequeñitos, este, un libro o juego. Se llama Un gibra y es de Herbert Tulet. Es tan bonito y podéis jugar con ellos. Si tenéis solo... Solo necesitáis un dedo y este libro. Si picáis justo en el amarillo... Se multiplica. Entonces puedes llegar a jugar con tu pequeño... O sea, toca el rojo, tocas el rojo y se convierte en rojo. Toca el azul, tocas el azul y se convierte en azul. A ver, a ver, a ver, a ver. Si damos cinco veces que pasa... Se multiplica. Y así ellos empiezan a descubrir que hay una secuencia y ellos pueden intervenir en la historia. Con lo cual, Un gibra es un libro o juego que no puede faltar en todas las casas con chicos y chicas pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y no tan pequeñitos, ¿eh? Porque contarlo para los más grandes, aunque saben que lo que va a suceder en la siguiente página es una maravilla porque se anteponen, ¿no? Y es una preciosidad. Tiene que haber siempre un tulet en vuestra casa. Del mismo autor es este, que es un gibra caparla o... Que justamente empieza con un punto azul. Pero, 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 pero... Si lo pones encima, el punto este va creciendo y creciendo y creciendo y el punto es absolutamente musical. Es un libro sonoro, ¿de acuerdo? Esto es para pequeños y no tan pequeños. Pero como yo os he venido a recomendar libros para todos y para todas, os he venido a recomendar los que a mí me apasionan, clásicos. Poner un clásico siempre en vuestra vida. Mira, este es de Tommy Ungerer. Los tres bandidos, los tres bandits. Es un libro que ha ilustrado Calandraca, que ha editado Calandraca y es la historia de tres bandidos. ¡Terrible! Es la historia de tres bandidos que son, que llevan una capa y un sombrero negro. Y los tres bandidos se dedican a hacer el bandido, evidentemente. Son tres bandidos que el primero tiene una escopeta, el segundo tiene una bolsa de pimienta y el tercero tiene una dastral que se llama hacha. Un hacha. Y con ellas, pues, siembran el mal. Decís, pensáis, ¡Ostras! Pero vamos a contarle esto. Pues sí, porque hay un clímax súper bonito en el libro cuando asaltan un carruaje y se encuentran a Úrsula, que es una pequeña niña que les hace preguntas que ellos no se han preguntado jamás. Es una historia no bonita. Lo siguiente, un bomboncito para quien no conozca a Ungerer. Y si descubrís Ungerer, seguramente tendréis ganas de seguir y seguir descubriendo historias de este autor, que es el ilustrador a la vez que el autor. Venga, otro de los que me fascina, este no, que lo vamos a dejar para luego, Mara Critz, Madre Chillidos. Es de Jutta Bauer. También es un clásico. Es la historia de una mamá que no puede más, ¿ya? Es una mamá que le dice a su hijo, ¡Basta ya! Y entonces, el cuerpo de su bebé, de su hijo, empieza... a irse de un lado a otro y cada una de las partes de su cuerpo se instala en un lugar del mundo. Entonces, luego la mamá va a ir a buscar todas esas partes y no os cuento más, porque si no, sabréis la historia. Pero, es un buen cuento para contarlo a los... a vuestros nietos, ahora que... y nietas, ahora que vosotros tenéis mucha más paciencia que no cuando erais papás y mamás, seguro. Y... entonces, os lo súper recomiendo. Este también, que se llama Buenas noches, Gorila. Es de Peggy Ratterman y es un librojuego también. Parece que... pasa algo en el zoológico. Cuando el vigilante dice Buenas noches, fijaros qué está sucediendo. El gorila le coge las llaves. Entonces, 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 el gorila con las llaves de diferentes colores va a buscar cada una de las jaulas donde hay uno de los animales y los libera. Esta, que es una historia de liberar a cada uno de los animales que han sido sus compañeros durante el día, se convierte en una historia en paralelo de un elemento que ha aparecido en la primera imagen, que es un globo. Un globo que sigue un viaje en sintonía al viaje que hacen los animales liberados. Es muy, 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 muy divertido. No os cuento más páginas, pero mirad esta. De repente, todos están durmiendo, pero no os voy a decir dónde. Es una muy buena historia para los más pequeños de casa entre dos y tres años que ya pueden seguir las historias. Bien, vamos a buscar otro que me fascina y que es que te mueres de la risa. Este, Caca de Vaca. no es una novedad, ¿eh? No es una novedad para nada. Pero, 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 sí que es un libro que contándolo os lo vais a pasar muy, pero que muy bien. Caca de Vaca es la historia de un conejo, ¿eh? Que, un punillet, que siempre, 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 siempre que le mandan alguna cosa, dice, había una vez, había una vez un conejo que solo sabía decir una cosa. Caca de Vaca. Caca de Vaca. Les hace mucha gracia Caca de Vaca. Caca de Vaca. Porque, puede decir Caca de Vaca cuando se levanta, puede decir Caca de Vaca cuando se va a dormir o cuando tiene un plato de sopas delante. Pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que un día se encuentra con alguien que le dice, si vuelves a decirme Caca de Vaca te voy a comer. Y nos cuento más. Pero pasa algo muy divertido que a todos los niños y a todas las niñas les hace sorprender. Venga, el que os tenía aquí retenido todo el tiempo. Un supadepo. Un supadepo. Es de Marichelle Martí y ilustrado por Cheve Salomo. De acuerdo, es un libro que ha editado la editorial Cruilla. Es un regalazo. Porque, bueno, es de Mateo, es de mi sobrino, os lo he dicho, que estamos, nos hacemos trueques de libros. Fijaros. en Caca de Vaca, en Caca de Vaca es un librojuego este, descubren una cena en un castillo donde van todos los criaturas monstruosas y entonces hay un señor que les espera y a cada uno de los monstruos o invitados les ha preparado un melón. Esto es fascinante. Fijaros cómo está la ilustración y cómo la presenta. Dice el lobo. A ver, menú para un lobo. Fijaros. Dice croquetas de alabia. Uy, quizás os coman. Pies de cerdito sobre una cama de paja de madera y de cemento. Y luego dice crujiente de cuernos y mousse de yogur de cabra. Entonces, utiliza cada uno de los personajes protagonistas de las historias clásicas en la que aparece uno de los protagonistas y uno de los monstruos y les hace un menú. Es una muy buena idea para hacer con vuestros nietos o vuestras nietas. Lo podéis hacer por videollamada o si tenéis la suerte de vivir cerca de ellos y de poderos juntar, pues pensar ¿qué puede comer una bruja? Y entonces proponer un menú para brujas. Fijaros en este. Este pone cargols a la llauna cuits amb la seva bava. Uy, dice cruixent de granota amb escalivada de Jean Gardaix. Luego poma de Blancaneu Amunrach de Arsenic. No me digáis que no es un buen libro este. Venga, otro, otro. Os voy a recomendar poesía. Si os gusta Antonio Rubio es alguien a quien yo adoro. Tiene libritos muy chiquitos en los que podéis hacer a ritmo y cantar las primeras canciones de cuna con vuestros nietos o vuestras nietas. Y tiene las alas del abecedario que son historias, bien, poesías de pájaros. Parece tan bonito. Y él, que tiene una sensibilidad extrema, te pone cada uno de los pájaros y una poesía que le va bien tanto por su vuelo o por su sonido o por el lugar donde habitan. A veces olvidamos la poesía y está en todos los lugares. Simplemente a veces tenemos que sentarnos, reposar y escucharla. Y seguramente en muchas de las canciones tradicionales y no seguramente, estoy absolutamente segura, en muchas de las canciones que les cantamos a nuestros nietos o a vuestras nietas o a vuestras habéis cantado a vuestros hijos y hijas estaban llenos de poesía, de folclore que nos corre por todas y cada una de las venas de nuestro cuerpo. Venga, más. Vais a pensar, pero ¿cuántos libros ha contado esta chica? Yo os doy un montón de recomendaciones. Luego vosotros elegid la que más os guste. Esta me fascina. Uy, me he puesto al revés. Se llama Museo. Es de Javier Saez-Castán y me parece, y de Manuel Marsol. Es un libro sin palabras. Se llaman libros mudos o libros silenciosos. Cada uno de vosotros podéis sentaros delante de uno de los libros y abrirlo y contaros la historia que cada uno ve porque ver es ver con los ojos y leer con imágenes lo primero que hacemos y lo que hacemos todo el tiempo. Lo primero que hacemos cuando somos bebés y lo primero que seguimos haciendo solo levantarnos por la mañana desde leer la hora a leer un stop o leerle el cielo que hemos dejado de hacer porque no estamos tan vinculados pero antes se miraba al cielo y decías va a llover o va a ser un buen día. Pues esta historia es una historia preciosa ilustrada por Manuel Marsol y en tándem con Javier Saez Castán. Me parece preciosa la historia dentro de la historia la historia de visitar un museo como antes os he dicho en el de los sentidos aquí es un homenaje a muchísimos de los pintores y pintoras impresionistas o no tan impresionistas que nos que nos acompañan es la historia dentro de la historia es una joyita y a nivel de ilustración es una preciosidad no os lo perdéis está además editado por una editorial chiquita también que se llama Fulgencio Pimentel solo puedo decir que es uno de los regalos más maravillosos que tengo en mi estantería venga otro de aquí no pasa ningún lo ha editado Takatuka es un libro muy divertido en el que hay alguien que quiere pasar al otro lado pero tenemos a un vigilante justo de la línea del medio del libro juega con la edición del libro entonces llega aquí y dice eh quiero pasar eh tú alto no vas a pasar pues que absurdo porque no puedo pasar porque mando yo porque mandas tú que no me parece me parece muy buen álbum pero sobre todo cuidado porque os van a preguntar mucho ¿sabes eso que dices? porque lo digo yo pues aquí te lo debate te lo rebate todo no pasarán de aquí no pasarán un libro precioso este verano este verano salió este mil tomates y una rana historia de un huerto mínimo también es de a buen paso del libro de los abrazos fijaros es del Alex Nogués y del Samuel Castaño me parece una preciosidad por si tenéis huerto en casa o habéis tenido huerto y hay una cosa tan bonita una frase muy bonita que quiero compartir con vosotros que es dice las palabras cultura y cultivo se parecen mucho y no por casualidad la cultura no deja de ser un proceso de sembrado de cuidado y recolección de ideas de conocimientos y tradiciones imaginaros es un huerto pequeño que les proporciona a quien lo tiene pues a tomates pero también los habitantes de una que aparecen y que luego cuando se acaba el huerto desaparecen es una preciosidad de ilustración pero sobre todo el texto que aunque combina conocimiento con poesía y creo que sentarse a ver todo aquello que esconde este libro es 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 una una maravilla os os voy a recomendar dos más creo que tengo tiempo eh sí dos más en el que uno es alzuzels solo abrirlo y veréis como perseguir un sueño nunca 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 está mal de hecho deberéis hacerlo y el rebaño de margarita del mazo esa historia de una oveja que no quiere saltar ¿sabéis cuando tenemos que ir a dormir? nos dice pues si no puedes dormir cuenta ovejas pues es la oveja número 7 que no quiere saltar y claro si no salta ella no pueden saltar las demás margarita del mazo es una gran 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 autora pero sobre todo sobre todo sobre todo es un regalete de historia margarita del mazo y gurudi que es el ilustrador lo ha hecho la fragatina ediciones y ya 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 para el final para el final para el final os dejo a donde vamos cuando desaparecemos una casa para el abuelo es salvaje estas tres las he dejado para el final porque son grandes historias para mi se van a convertir en clásicos así que solamente os diré que con estas tres recomendaciones de las que no voy a decir nada más simplemente atreveros a abrirlas y disfrutarlo muchísimas gracias a todos y a todas